La transformación hacia la fabricación de productos sostenibles es una necesidad global. En este sentido ha nacido en España Natulim, el primer detergente totalmente biodegradable, ecosostenible, vegano y sobre todo eficaz contra las manchas. Dos jóvenes emprendedores radicados en Barcelona crearon estas ecotiras de detergente deshidratado con el objetivo de contribuir con el cuidado del ecosistema. Su fórmula ultraconcentrada y ecológica sirve para lavar la ropa sin generar residuos plásticos ni usar suavizante. Solo se introducen en la lavadora y se deshacen, convirtiéndose en detergente. Con ingredientes biodegradables han logrado la máxima eficiencia del producto, tanto para eliminar las manchas de la ropa blanca como para preservarla de color, en lavadora o a mano, sin contaminar el medio ambiente. Con sus versiones lavanda, floral o sin perfume, deja todo tipo de tejidos muy limpios, incluso los más delicados como la lana. Con una capacidad de hasta 40 lavados y una caja biodegradable, Natulim contribuye a reducir el uso de botellas de plástico, llevando una solución inteligente y ecológica para lavar la ropa, siendo en su país el producto del año. ¡Una nueva forma de lavado que es realmente asombroso!